SIGUEN VENTILANDO MÁS IMAGENES SUBIDAS DE TONO DE LA BLACK CHINA. Y AHORA EL RESPONSABLE ES RERY TOO, QUIEN PUBLICÓ EN INSTAGRAM ESTA FOTO EN DONDE APARECE CON ELLA TOPLESS EN LA CAMA. CABE RERY ES UNO DE LOS HOMBRES CON LOS QUE SEGÚN ROB KARDASHIAN ELA LE FUE INFIEL. PERO AORITA YO CREO QUE ES MEJOR ASÍ. ESTANDO EN RELACIÓN EN ESTE MEDIO ES DIFÍCIL. UNO POR ALLÁ, OTRO POR ACÁ. Y PUS NOMÁS ENFOCARME, SANAR CERTA, 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 CERTA,